Que siguen en la estrategia de desinformación, de bulos, de mentiras, es lamentable que el Partido Popular, en vez de hacer una oposición constructiva para este país, esté permanentemente utilizando los bulos y la información falsa que publican algunos pseudomedios para intentar judicializar elementos que sabe el PP de forma clara y contundente, que no tiene ningún tipo de justificación y ningún tipo de elemento nuevo que pueda aportar.